hola amigos bienvenidos a un capitulo mas de GONE HOME estamos aquí, yo creo que esta parte es así, bueno ahí abrimos esto aquí hay whisky, abogado, forestan, condado, gane, algontan, su documento, original y un ejemplar, sera que hay listo en la proximo PSPLAY o que? mi expresión es el que ya subí el canografía para que lo tenga en su poder, la copia firmada por el notario esta archivado en nuestra oficina gracias por confiarle a nuestra presa este importante asunto atentamente, jeffrey whisky y nuestros abogados soy yo Oscar Mazan en plenas facultades físicas y mentales y tras hacer una valoración de todos los bienes en mi poder declaro que estas son mis ultimas voluntades de testamento en el momento de mi crecimiento primero declaro que he nacido, he sido vivido y residido en el condado de GONE que no estoy casado y no tengo hijos segundo declaro que no tengo deudas pendientes a mi nombre con ningún creador vivo o muerto tercero, por la presente lego todos los objetos de valores que poseo incluyendo la vivienda y los terrenos situados en el numero uno de árbol gil así como cualquier objeto personal y cantidades dinerarias al terrenos del condado de ELIS si Terrenos falleciera antes que yo, su herencia pasara a sus hijas por orden de edad y capacidad que serán las administradoras de la herencia y para hacerlo, constar firmo este testamento del día 13 de agosto de 1973 en las oficinas del secretario del juzgado del condado de GONE, Oscar Maz bueno esta carta dice lo mismo que hice en las anteriores declaro que he nacido y vivido, si, dice lo mismo que hice en las anteriores, es como una copia por lo presente le digo, le digo todos los, le digo todos los, osea lo que leí primero era lo original este es como que hice la copia todos los objetos de valores que te poseen bueno listo entonces salgamos de acá esto por que no hay más que leer cerro el cajón bueno déjenmelo abierto por que si vuelva no quiero registrar de nuevo entonces sigamos derecho mejor aquí hemos estado, esta es la sala de televisores vamos 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 levantándolo Mapa Cajón Opa, vamos a abrirlo mejor hombre, sueltazo No hay nada Espérate Si todavía quieres venir a esto, lo le di Pero es que yo de siempre hago los cajones abiertos Para no confundirme con truco Ahora aquí no hay nada 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 No, no, no importa Que es lo que me quieres preguntar O es solo tu tío El que se volvió loco Es cosa de No hay nada 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 O sea, yo digo que esto está Yo digo que esto está mal O sea, yo digo que esto está mal O que sea, mal doblado en España O sea, por la tribu amazónica lasear verde su vida pendía de un hilo tenemos que darnos prisa, su grupo la siguió avanzando siglosamente como la brisa a través de la vegetación alegra llegó hasta un claro y gritó y gritó alto vio a la reina amazónica sobre su pedestal tratando de alcanzar la planta blanca palanca que lanzaría al primer oficial al contenedor que había debajo gritó no y lanzó su sable hacia la mano de la amazona de la amazona pero ya era demasiado tarde el primer oficial gritó mientras caía al agua y tras al picar con contingencia se hizo el silencio un silencio siniestro ayer alegra se quedó mirando paralizada por el miedo y los remordimientos había llegado tarde pero entonces algo comenzó a emerger desde el contenedor una cabeza de caballo castaño oscuro con el del primer oficial después los hombros y las mangas empezaron empapadas de su chaqueta pero cuando la figura se levantó coteando agua el primer oficial había cambiado yo no era un hombre el ser que la estaba mirando ya no era un hombre el ser que la estaba mirando tenía los ojos las manos y el cuerpo de una mujer todavía vestía con la ropa del primer oficial todavía el primer oficial él ella habló con un tono claro y suave capitana la reina amazona gritó ahora es una de nosotras es nuestra alegra sacó sus pistolas mágicas de chispas y los miembros de su tripulación desenvainaron las espadas la negra miró fijamente a la reina y los a los ojos y dijo es el amor de mi vida y no te la puedo llevar bonita historia agarra segundo trozo de la combinación 51 media combinación del casillero de Sanos bueno si señor pero voy a entrar aquí no al casillero o sea espera para que no recuerdo de eso esto por aquí abrir puertas y esto lo hemos registrado a todo lo hemos andado por dos partes esto que es tíralo ya hombre que dama y dama dama inadaptadas sábado 29 de octubre con los invitados especiales madrid y chiste y dame y dame dame At Tot's Brothers Place after the show, there was only a futon to sleep on, so Lonnie and I shared it. The lights went out. I was turned toward her. My eyes started to adjust, and then I could see she was looking at me, too. In the dark, she smiled. My heart was beating so fast. I rolled over. I felt so, I don't know, nervous. After a minute, she put her arm around me and was so close and whispered in my ear, I really like you. I just nodded my head, and I really hoped she could tell. I really hoped that she meant what I think she did. I felt like a shook-up can of soda ever since. I hope we have the chance to talk before I explode. I see it. I'm going to see it. I'm going to see it. I'm going to see it. I went to the dark, Ah, I have to see. I have to see it. I have a secret place. Aquí hay de todo, entiendo esto pegado en las paredes, poco a esto que es, registro de investigación de la casa de buscadores de fantasma, compartimientos ocultos encontrados 3, biblioteca, salón superior, vestíbulo, pruebas descubiertas de algo sobrenatural 0. Creo que esto sale a la habitación de los padres de Sam, ya por el que hemos estado, hay que abrir el key, medias y un parzoncillo, cocos, alegador como papas, esto que es, No coloquemos donde estaba, no hacíamos tan bestia, estaba ahí, la dejamos ahí. Aquí se le va a cerrar todo, tengo que encierrar. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. No hay nada, creo que esto lo he averiguado antes, este era el cajón de la ropa de la mamá, este es el cajón del papá. Uy, si, yo a esto lo voy a agregar, un condón, un condón, preservativo lo que sea, pero tal vez que vamos allá, hombre. Miramos el mapa Si está ahí en ese mapa Tengo que salir por acá Creo que por aquí puede estar un poco Tengo que mirar algo Eh, que Póngalo Yes, no Yes, no Tabla Wincha 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 9, 10, 9 y 0 Good, yeah Le damos la testa Le damos gesto Hola, hola, ¿quién eres Oscar? ¿Qué es lo que deseas? Volver Volver Cambiación del castillero de San completado se ha añadido a la mochila O sea que estas paredes así tienen partes movidizas que hay algo oculto, voy a tener que ir revisando Por donde sea Porque esto no me va a volver a pasar Voy a revisar la señora para adelante Pero no creo que haya más, acá arriba Los papás Los papás iban a preparar la habitación de invitados para que te quedaras durante el verano pero has avisado con tan poco tiempo que no han tenido tiempo de hacerlo Si quieres puedes usar mi cuarto, yo ya no lo voy a necesitar o Sam Bueno, yo creo que por aquí no hay más de eso Por aquí ya no hay más, no hay más, no hay más Bueno, entremos al cuarto de Sam Si, era un cuarto de Sam que estaba la casillero Creo que era aquí No había movimientos de Julie Ah, eso ya está listo Brad, Will, Bones Uy, acá no estáis que hacer si eran los antiguos, en los 70 y algo Creo que cero Existieron los 70 y algo, como 80 algo Y esto cual es Yo creo que en el cristal Uy, aquí tira el piso Ah, bueno, venimos a esto, si o no Cómo es la combinación Cero cinco Es esta Cero cinco, cero uno Cero Uno Ah, aquí tenemos una llave El sota no se ha añadido Pero todo era diferente Ella estaba sentada en mi mesa Y ella no miraría a mí Finalmente, yo le pregunté ¿Qué estaba pasando? Ella dijo que se sentía que se había hecho algo mal En la ciudad Como que tengo que pensar Pero yo dije, no No hay nada mal Solo quería decir Pero no podía encontrar las palabras No es así Me sentía que como que estaba mirando Pero no era triste Ella estaba oído y se estaba nexto a mi en la cama En la cama Yo miraba en ella Juanita ¿Crees que que Podía Tal vez La esposa Esto es la foto de Leni, el 94. La caja de cigarrillos. Esto que es... En termina revista para hombres julio de Navar. Revista para hombres julio de Navar. Revista para hombres julio de Navarro. Omni, la gran cortina de humo. Especial. An... Jan... Janel. Revista exclusiva con el magnate David. Por fin. Por fin. Galian Anderson. Galian Anderson. Galian Anderson. Bueno, entonces vamos... Salimos por acá. Si. Y creo que esta es... La llave de... No, no. Porque dice aquí... Yo leí otra vez que... Cuarto oscuro. Desaño antes. Y la luz está encendida. Entonces esta llave no puede ser la de acá. Vamos al sótano. Dice sótano. Entonces vamos al sótano. Vamos a ver. Haga, algo que hago. Yo como... Como hago. Para que este personaje camine mas rápido. Aquí estamos. esto tenemos que ir a la izquierda este ah no es ese entonces que queda a donde mapa ah tengo que ir por todo el casillero este casillero este no, por todo este pasillo y iré doblando aquí doy esquinazo acá y este el sótano a ver bueno hasta tomo su curva el sótano que habrá acá como era tela de araña si pillan esta como abandonadita encendemos mas luces bueno aquí como que donde almacenan todas las cosas que ya no van a utilizar estimada Samantha querida darte las gracias quería darte las gracias por acogerme en tu hogar para celebrar el día de acción de gracias con tu encantadora la familia he disfrutado mucho de las sabrosas patatas y también me ha resultado muy marciano estar con tus padres tanto tiempo pero también me ha parecido gracioso ver como tu padre no puede aguantar más de 30 segundos sin ser inoportuno cordialmente tuya tu amiga y confidente Leoni querida señora de soto porque pegan eso así si pillan que señora de soto y lo pegaron deseo aprovechar esta oportunidad para agradecerle que haya sido una alfitriona tan atenta durante la celebración en la mansión de su padre tras el agape ya mencionado en casa de mis progenitores debo admitir que el banquete de su familia el día de acción de gracia fue el mas agradable de los dos disfruté los disfruté especialmente del tiempo que pasé con su abuela una mujer encantadora con un gusto exquisito un aire muy refinado espero que podamos repetir el año que viene le parece atentamente madame samanta si señor toques patatas atentamente las atentamente hasta que tire bueno miremos que hay en el sótano para que donde lleguemos aquí no hay nada más todos los viejos lo tiran al sótano acá la ventana que abran esa ventana pues nada sigamos todo lo antiguo lo viejo lo tiran al sótano está todo rumbo por acá esto ficha del aparato reproductor nombre instrucciones a continuación encontrar dos historias los acontecimientos están desordenados coge una hora de papel coge una hora de papel pautado una hora de papel o una hoja de papel pautado elige una de las dos historias y reescribela empiezas por el título y tu nombre encuentra una frase con el tema con el tema para comenzar párrafo coloca las frases en esto lo lees arriba en un cajón frases en orden cronológico asegúrate de que la última frase sea una buena conclusión para la historia el cielo viaja por la trompa de falopio el ovario suelta el óvulo si esto ya está leído fecha del aparato si esto lo leí yo allá arriba y pero en que hora vino tiene acá que es esto K de capas A de alucinante y de inteligente T de talento L de luz y de importante y de noved y que más hay que viene a buscar y si entré aquí bajemos es que aquí hay más bebé por aquí entré y aquí hay algo muchacho Más el tiempo si señores de descendamos luces la lámpara la tienen como erros los tie-tai ¿Y esto que es? Una caldera Ya pendejo Pregunto si esto que es y luego una caldera Estimada Samantha Queremos felicitar por haber sido aceptada En el grupo de redacción creativa Del programa de verano De red, colega para jóvenes académicos Edición D-1995 Tras estudiar tu trabajo y tu expediente académico También nos gustaría ofrecerte Una beca para costear El 75% de los gastos del programa de verano La documentación adunta incluye Todos los detalles de tu horario Las sesiones opcionales Y el alojamiento Asignado Estamos deseando contar contigo Para el programa de verano Y una vez más Felicidades Julie Morviz Directora de Arbitra I'm so stupid sometimes I was telling Lonnie that I got into my college summer program thing And I was all making plans like You should come visit me Stay in my dorm room But she said Sam, I ship out on June 6th I was like Ship out? To where? She said To basic training What did you think I was doing all that ROTC stuff for? I guess she's been planning to join the army right after high school since she was like 12 And I guess she's really going to do it And I guess she's really going to do it And I guess she's really going to do it So I was like After graduation I'm just Never going to see you again? She said Let's just have fun while we can And I guess she's been planning to join the army right after high school Fecha de partida de esa Se ha añadido la Esto es porque le arrancaron el rostro interesante Que dice aquí De Richard, Dr. Richard Greenfield Catedrastico de Inglés de Universidad de Orega Oregón 1956 Y abrimos Colgante en forma De corazón de oro De De 14 filates En dos Mitades Personalizables Con hasta 10 Letras Nombres Fechas Iniciales Cualquier cosa Que puedas imaginar Y se desaparece El resto Esa se desaparece Spear El S Colgante Bueno De la mesa del doctor Richard Greenfield Estimado Terrence Gracias por enviarme un ejemplar del libro que acabas de publicar La primera publicación es una gran ocasión para cualquier autor Lo he estado leyendo esta tarde y he reconocido a mi hijo en el sujeto de estudio El trabajo de un autor es la externalización de aquello que aparece Apreciar y de lo que teme y en este sentido considero que tu trabajo es fructífero Creo que tu trabajo ha sido un éxito Pero la lente que filtraba lo personal estaba innecesariamente nublado por estereotipos de género y elementos de us Es machina Inversimilis 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 de ciencia barata Te felicito por haber sobrevivido al duro trance del proceso de publicación Y te aseguro que los retores del género que has elegido devorarán tus ejemplares Pero te pido que dejes a un lado todo el artículo Tu vales más que eso Con todo el amor y el apoyo del que es capaz un padre Los dos Richard Greenfield Colócate en esta base libre infeliz Bueno y ahora para donde estamos Que hacemos acá Ya hemos venido de por allá Ah por allá entremos por esa puerta Acá hay otra puerta Uy dos puertas Bueno entremos acá primero Ah estos son arrumbes de periódicos antiguos mira Si señor aquí hay algo Pero que es porque no lo ponen así como antes en español Más años Es decir esto es como de los años 75 de 90 algo así O que 80 Esto era blanco y negro Lástima que no lo hayan traducido en español Acá hay otra Ah que es para subir Entonces ya Ya dejamos aquí Vamos a mirar acá otra La otra parte Si se damos luces La otra parte esta Esta puerta que no sé que es Este timbre hijo de puta Una gata de refresco Agarrar el botón Es que rise piece Esto que es leer Pero que voy a leer sin nada No me lo traduce Hay unos que lo traduce Otros no lo traduce Y entonces Este no lo está traduciendo nada Si no puedo leer un coño Esta es como una cama Y como quedó mi alguien Traduzcanme las maricadas Tod's band lost their singer Tod said he sucked Lonnie said he got sick of Todd's shit And he was complaining about needing a new singer So Lonnie was like I can sing And they were all kind of like You can And she was like Probably But she's been rehearsing with them for like a week now And I finally got to see them play in Todd's basement today And she's actually really amazing I feel so proud when she's on stage It's incredible being in awe of someone you love So everybody knows It's like A temporary situation Till she ships out in June But till then I'm gonna be at every single show Introduce a combinación Ahora tengo que buscar a combinación de esto No, ¿qué tal? ¿A dónde estará? ¿Qué es? Cada una tiene un sonido diferente Tengo que encontrar de acá Falta una Y dónde estará Personalidad Joven Explorado 79 98 Bueno, ¿será que aquí está la combinación? 79 87 No 81 No 81 Eso no es combinación Tenemos que buscar una combinación Toda acá Toda acá No ¿Qué es esto? No Tengo que encontrar la combinación de esa caja fuerte Y como para saber yo dónde está los papeles de nacionalidad de mi madre si y esto que es hola santa escribo desde la casa catarata de multnomade he tenido una estúpida excursión de la escuela es estúpida porque estamos en marzo y no sé si alguien de los que mandan en esta escuela ha estado en oro pero en marzo hace y llueve o sea hace frío y ahí se que y ahí se fío me encantaría que estuvieras aquí espera si que estás aquí porque te estoy escribiendo esto en la tienda de regalos oh mierda aquí viene viene él no 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 vamos a seguir adelante, así más adelante lo encontramos prendemos esto, no funciona, ah genial, aquí tiene leña guardada para cuando llegue el invierno, prendela pedido de este mes, dos cajas de brandy, dos cajas de ron, dos barril de whisky, el gobernador está muy satisfecho con la aplicación en el condado que está distrito se mantendrá durante un tiempo, marzo del 23 bueno acá no hay nada, dejamos a note que ya estaba y seguimos, vamos a buscar otra puerta que habíamos por allá por aquí por acá, tampoco, así está prendemos, hasta lo que está prendido, por aquí es donde bajemos no bueno, tengo pendiente la clave de la de la caja fuerte que apenas la encuentre, tengo que regresar ah, aquí tengo que seguir subiendo vamos a ver esto donde me llega wow, esto ha sido un cuarto secreto vamos a ver, no tiene nada boom aún y el otro pedazo éste aquí está capitán R de ultimo, así que ya has tenido suficiente la gran revidión de los buenos del 95 ya has oído suficiente enfrentamiento contra el patriarcado a ver este acto estirado en el cristal bacano los años 95, los años 90, los años 60 y los 80 bueno, bacanos los años patatas ¿esto qué es? ah, esta así no me la traduce creo que es así no es así me la traduce y la zine, y la hair, y todo, son anti-autoritaria. Pero yo vi en JROTC y ella está haciendo las agencias en perfecto formación, siguiendo órdenes, sin duda. Y hay todo esto en la noticia de la noticia, de no decir, de no decirle. Como, ella va a entrar en la army y luego tendrá que... ...llue? ...y de quien es? Ella dijo que no tiene que saber lo que no tiene que saber. Como, no es un gran problema. Esto es de la chica que quemó su hogar, para, como, defender mi honor. Yo he aprendido a parar de hablar, pero no creo que Lonnie, incluso, tiene Lonnie, a veces. ¿Esto qué es? Oh, no, no. ¿Esto qué es? Ah, allá. Será que no se puede hacer abrir del otro lado. No, no. Una notica aquí dentro. 12 de febrero de 1995. 12 de febrero de 10 de mes. ¿Esto es qué? Un boleto. ¿Qué tenemos por aquí? No puedo leerle nada. ¿Sabes qué? Vamos a dejarlo aquí. A ver si en la próxima. Le aparece traducido. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó este video, le dan like. Gracias por participar en el canal. Como les dije, nos vemos en el próximo video. Y para seguir la historia de Gone Home, de este videojuego de exploración. Y gracias. Chao, se cuidan. De parte mía.